Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y en esta ocasión les voy a dar a conocer la vida de Augusto Louis Cauchy. Augusto era el mayor de seis hijos de un abogado católico y realista. Nació en 1789 en París, Francia, época en la que iniciaba la Revolución Francesa. Por esta razón, a la edad de cuatro años, su familia decidió mudarse a un nuevo lugar llamado Arcueil. Allí sobrevivieron con poco dinero, por lo que Cauchy creció desnutrido y débil. Fue educado en casa por su padre y después el físico Langray fue quien se hizo cargo de la educación y enseñanza matemática de Cauchy. Gracias a ello, en 1807 se graduó del colegio. Su primer trabajo fue como ingeniero militar en el puerto de la flota de Napoleón, que se encontraba preparado para la invasión de Inglaterra. A los 27 años, se convirtió en uno de los matemáticos de mayor prestigio. Entre sus aportes matemáticos se encuentran la aprobación de que los ángulos de un poliedro convexo estaban determinados por sus caras. Investigó las funciones simétricas. Fue pionero en el análisis y la teoría de permutación de grupos. Su análisis infinitesimal adquiere bases sólidas. Cauchy no era muy social, por ello no se relacionaba con otros científicos, e incluso criticó otros trabajos acerca de la geometría. 1830 se exilió en Turín, donde trabajó como profesor de física matemática hasta que regresó a París, en 1838. 19 años después, murió en Ciaux, Francia. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención.